Es muy importante para nosotros la difusión de esta campaña de concientización y sobre todo prevención del descacharrizado en todos los barrios de Apóstoles. Estamos iniciando acá la campaña hoy en el barrio de Chacrito y vamos a ir avanzando por los demás barrios, el siguiente las ruinas y así sucesivamente. La idea es que la gente colabore, hasta ahora han demostrado mucha voluntad y están bien actualizados respecto a la problemática que tenemos. Así que le pedimos a la gente permiso para ingresar a sus hogares o le pedimos que ellos mismos retiren y en el caso de que soliciten nuestra colaboración estamos todos los departamentos trabajando, obra pública, bromatología, la colaboración del ejército y mi departamento de ambiente. ¿Algo más, Claudio, el tuyo de producción? Llegan a las viviendas, se presentan, hacen un control, le piden el permiso. Y hacemos un registro de la visita, levantamos las inquietudes que tengan y ya le digo, le ofrecemos nuestra colaboración para retirar todo tipo de cacharro, heladera vieja, cubierta y todo recipiente que pueda contener agua estancada donde se desarrolla la larva del futuro dengue. ¿Se toman muestras también o no? Sí, se toman muestras de cada uno. Ya tenemos algunas que han dado positivo, digamos, en cuanto a la larva, no decimos que es positivo del dengue, ¿no? Y también se va echando veneno en los recipientes que son de carácter dudoso, digamos. ¿De todo el día se hace? No, se va a hacer desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. ¿Se irá por varios días en este barrio y ahí se irán cambiando? Y este barrio estimamos que nos va a llevar esta semana y después iremos coordinando de nuevo porque es una época que se vienen las fiestas, se vienen las vacaciones, así que lo iremos informando. ¿Fulmigación también van a hacer o no? ¿Cómo? ¿Fulmigar? En primera etapa no porque esta es una etapa preventiva. Después, en su momento, si es necesario, se hará un accionar al respecto. ¿Cuál es la inquietud de las personas y cómo lo han recibido ustedes? No, las personas están siempre contentas, ya están un poco acostumbradas, por suerte, han escuchado la publicidad, están al tanto y están bien informadas y colaboran. La verdad que están, digamos, la conciencia de la población es que es un problema de todos y que si lo resolvemos, lo resolvemos entre todos. No pueden haber casos puntuales, tampoco que queden aislados porque esos serían puntos conflictivos para los demás. Así que es una acción conjunta de parte del municipio de María Eugenia Zafrán y de parte de toda la población.